Hola amigos, miren aquí venimos a recoger esta Ford, miren que se mira bien espantoso el golpe, pero no tiene mucho solo es la suspensión, el chasis está bueno ahorita me van a ir a quitar este carro acá con la Ford Clip los muchachos, bueno, es un americano y aquí están, miren, es 4x4 y es año 2019 ahorita, bueno, creo que con la reca me van a quitar el carro acá sí, con el carro, creo que con la reca la van a quitar no sé si van a ir muchachos con la Ford Clip bueno, miren, les voy a dejar el número de lote de este carro rápido, estoy haciendo este video acá, miren ahí está el número de lote, 44209723 ahí está, ese es el número de lote si alguien está interesado y es año 2019 no sé qué millaje tiene porque no tiene llave y voy a recoger también una Mitsubishi pero no sé que tampoco tiene llave el millaje tiene 77V, ahí está este miren, 77 mil millas tiene este y es 4x4 además la bolsa se reventó y miren por dentro cómo es está bonita y todo, estas son bien amplias haciéndote cuero y todo eso son bien amplias, es la ventaja de estas son bien amplias bueno, espero que les guste vamos a poner stock a un pase al video para sí grabar un poquito más el otro el otro carro que carguemos espero que les guste, miren, es 4x4 año 2019 no tiene llave porque no me entregaron llave pero miren, ahí está el golpe se mira espantoso pero ya estuve viendo y sobre la suspensión que está mala el chasis está bueno porque se mira que bueno se alcanza más o menos verba el chasis pero estoy viendo ahí que no no tiene daño tan grave bueno espero que les guste le vamos a poner pausa al video para después grabar un poquito el otro ok bueno aquí seguimos con el otro video miren esa es la otra que vamos a llevar ya cargamos la Ford y ahorita les voy a enseñar la otra no tiene llave tampoco y es una Michuiche All Under 2019 miren ahí está, miren les voy a enseñar el número de lote que es ese miren ese es el número de lote que está ahí 4425 3403 ese es el número de lote de este carro y les voy a enseñar adentro miren una la bolsa del volante se reventó y ahí está miren como se pueden ver no tiene llave y es una fila de asientos de atrás miren ahí está está bonita y todo el color está bonito y todo eso el millaje tiene 81 tiene miren es el millaje que tiene ahí está pero no tiene llave ese es el millaje que tiene y les voy a enseñar al lado de afuera miren es una Michuichi All Under Sport ahí está miren está bonito el color este si alguien está interesable ahí va a estar en la subasta miren en copper.com en el East aquí en Houston ahí va a estar y ahí ya les deje el número de lote y aquí les voy a enseñar miren el golpecito que tiene no es mucho el golpecito ese es el golpecito que tiene el frentecillo ahí eso es todo está bonita y todo espero que les guste el video y también que dejen su like y su apoyo ahí también que se suscriban a mi canal Paisa de Houston Blog y también que se suscriban al Paisa de El Salvador también ahí van a ver otro contenido y aquí les dejo de regreso el número de lote miren ahí está ese es el número de lote y espero que suerte para que lo compren el carrito este está bonito trabajando vamos a colocarla ahorita vamos a amarrarla porque todavía los hace falta un viaje y ya es tardecita ya son como las 2 de la tarde entonces y aquí andamos en V Jauro de regreso que solo aquí los mandan acá lo bueno es que hay bastante para jalar aquí todos los días entra y sale en carro y ahí llevamos la Ford ahí miren ahí está Ford de 1019 y vamos a llevar a Micho Viche bendiciones y hasta otro video ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!